Buenos días, es domingo, estoy solito Oye el ruido de la gente que está hablando por altavoz, están anunciando lo que están vendiendo para comer Este es el patio de mi casa, mira cuántas mandarinas hay Y este arbolito chaparrito tiene, parece racimo de flores, de uvas Mira todas esas uvas que tiene, son una fruta que se llama lima limón Que se hace, nosotros lo usamos para hacer marinar y para hacer agua refrescante para tomar en las tardes Pero para hacer un árbol chiquitito está bien cargado Este es el patio de mi casa, esta es la sombra que dan los pinos Estos son los pinos, no sé si los puedan ver, son cuatro pinos Y aquí está el patio de mi casa, aquí es donde hacemos el barbecue Cuando hacemos barbecue, aquí nos da bastante sombra Ahorita estoy yo solito con mis perritos Y estaba viendo el fuego de fútbol pero hoy es el medio tiempo Esta es la cocina y este es el árbol de frutas que te decía de, se llama, parece naranja lana Esta es entre limón y lima, pero más parecido a la toronja, toronja entre toronja y lima Es una fruta bien sabrosa que a mí me gusta comer Pero a veces este árbol da bastante fruta Y está debajo de los pinos que dan mucha sombra Y aquí está este árbol de mango Que da también este Da muy poquito fruta Y este que está aquí atrás que ves, ese es el árbol de aguacate El grande Que da bastantes aguacates, dicen que da más de 200 o 300 aguacates Y este es el segundo piso donde vive mi hermanito Y este es el patio de la casa Mis perritos están descansando ahorita Y todo está bien tranquilo Y aquí estoy yo solito En toda la casa Y aquí vamos al patio de atrás Este patio está solo, no hay nada más que el gallinero de mi mamá Que ya no tiene gallinas Hay unos árboles en el fondo Y esto que iba a ser mi alberca, pero no he tenido dinero para hacerlo Nada más queda el agujero Y este, ahora es la temporada de seca No está lloviendo, pero a pesar de eso Los árboles están dando mucha fruta Y aquí es donde a veces pongo mi hamaca Para descansar en las tardes Se pone muy agradable aquí debajo de los pinos Y ahí está la cocina Que compartimos Este es El patio de atrás donde Hacemos barbecue los fines de semana Este Vamos a hacer, este sábado que viene Tal vez vamos a hacer una comida con Con los chamacos y sus esposas y sus niños Bueno, esta es la primera parte Voy a hacer una película para que tú lo veas, ok? De guanábana Este árbol este da buenas guanábanas Lo utiliza la familia para hacer sodas Mira, aquí hay una Que está saliendo del tronco Y aquí hay otra Que también está saliendo del tronco Y este árbol Hay muchas Este da bastantes guanábanas Este árbol en particular Tenemos dos De guanábanas Este da como unas 50 guanábanas A 100 guanábanas Que son bien grandes Esta es la Todavía va a salir la flor Y va a salir la fruta de guanábanas Pero Este arbolito Da bastantes guanábanas Allá arriba No sé si se puede ver Hay más guanábanas Que están saliendo Casi al alcance de la mano Nada más lo tiramos Y este otro árbol Que está pegadito Es el de mandarinas Ya mandarinas ya están saliendo No sé si se puede ver Ahí hay Una Y ahí arriba hay otra Este árbol Estos árboles Fueron atacados Por una plaga De una enredadera Que las estaba matando Pero Ya las curamos Estas mandarinas No sé por qué Pero son las mandarinas Más sabrosas Son Tenemos dos árboles De mandarinas Que dan mandarinas sabrosas Este Y el que está al lado De este arbolito Vienen mis sobrinos Nada más que son muy populares Las mandarinas Este da como Unas 500 a 700 mandarinas Más o menos O más Mis sobrinos vienen Y se pelean Pues se les llevan Se las comen Y duran bastante Dando Durante el año Este Da bastante mandarinas Eso nada más Te quería mostrar Y quería ver Que vieras aquí Aquí está Una lagartija De estas gigantes Que vienen a visitarnos Aquí al lado Ahí va corriendo Ya se fue Hijo Napoleón Es hijo de Pancho Y me está cuidando Ahorita Mientras estoy aquí En el patio Y esta es Perlita Perlita ven Ven nena ven Esta es la La esposa de Pancho Mira como se hace Mira Esto es lo que hace así Es que quiere que la carguen ¿Quieres que te carguen Perlita? ¿Qué quiere mi nena? ¿Qué quiere mi Perlita? Quiere que la carguen Es una perlita miniatura Es la mitad del tamaño De Pancho No pesa penitas Que yo creo que Ni un kilo ha de pesar Pero es bien cariñosa ¿Verdad Perlita? Vamos Ven Perlita Ven Vamos Hace así Para que uno se agache Y la cargue Por ella afuera Que la cargaran Todo el día Y Pancho está allá Cerca del baño Como ya está viejo Pancho En la mañana Sale a tomar el sol Esta es la La sombra debajo De los pinos Y ahorita vamos Al patio De atrás Que está desocupado Y que no pasa nada No hay nada más Que estendedero de ropa El antiguo gallinero De mi mamá Tenía No tenía muchas gallinas Tenía como unas 15 Más o menos Y aquí están los árboles Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 árboles Este árbol es de guaya Este también de guaya Este que está aquí Es de aguacate Este que está aquí afuera Es una fruta Que se llama Papausa Y este grande Y este grande Que está aquí Tupido Es de chico zapote Ya está dando Chico zapotes Ya hay unos Que están creciendo Por ejemplo Aquí hay uno Ese es El principio Del chico zapote Ya tiró la flor Ya empieza a crecer La frutita Yo pienso que en unos En unos En un mes Mes y medio Ya está dando frutas Este chico zapote Que es Una fruta parecida Al mamey Pero si Ya está dando Aquí hay Aquí ya están Las frutitas Saliendo de la Chico zapote Hay bastantes Ya están empezando A salir Este patio No No hemos hecho Nada todavía Porque Tampoco hay Muchas Estos Estos ya están Creciendo Existe que Este chico zapote Yo veo Cuento Bastantísimas Frutas No No lo comen Los chamacos Pero si Yo si lo como Así que Este arbolito Da Da mucha sombra Y se pone Muy bien fresco Acá Y cuando llega Mucha visita A la casa Y yo quiero estar Solo Aquí es donde Vengo a sentar Traigo Mis cervezas Y me siento Hago mi botana Yo siempre Tengo la compañía De mis perlitos Ahí está Perlita Perlita Ven nena Ven Y aquí está Bien fresco Allá está El agujero Que yo quería Hacer Mi alberca Pero no hay Dinero Y aquí está Perlita Despidiéndonos ¿Verdad Perlita nena? Si Ahí pasó Un colibrí Bueno Espero que Este video Te haya gustado ¿Verdad? 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 ¿Verdad?